En los últimos días hemos notado un incremento de las llamadas al número 132 con relación a posibles síntomas de COVID. El gobierno del presidente Nayib Bukele hace un llamado a la población en general a no bajar la guardia ante el COVID-19 y continuar cumpliendo con las medidas de bioseguridad para evitar un incremento de casos durante las festividades navideñas y de fin de año que provoque una segunda ola de contagios como ya ocurre en Europa. Luego de la reapertura económica obligada, los conductores y usuarios del transporte colectivo cumplían los protocolos respectivos. Sin embargo, en las últimas semanas se reporta un relajamiento en la aplicación de los mismos. A medida ha venido pasando el tiempo, hemos podido notar, por ejemplo, cómo en el transporte colectivo la gente ha venido perdiendo un poco el miedo de llenar nuevamente las unidades de transporte. Estos asignamientos evidentemente podrían contribuir a una mayor propagación del virus. Es por ello que el viceministerio de transporte, en coordinación con la policía, han intensificado los controles, los cuales han dejado la imposición de más de 7 mil multas desde la reapertura el 24 de agosto hasta la fecha. Podemos poner multas por exceso de personas en una unidad, sobresaturación de la unidad. Es una de las multas que estamos tratando de aplicar para tratar de hacer conciencia de que no debemos desaturar las unidades.